Sábado 19 de marzo 2011, a las 22 horas con 29 minutos, luna llena sobre la Ciudad de México. Sábado 19 de marzo 2011, a las 22 horas con 20 minutos, luna llena sobre la Ciudad de México. Sábado 19 de marzo 2011, a las 22 horas con 20 minutos, luna llena sobre la Ciudad de México. Sábado 19 de marzo 2011, a las 22 horas con 20 minutos, luna llena sobre la Ciudad de México. Sábado 19 de marzo 2011, a las 22 horas con 20 minutos, luna llena sobre la Ciudad de México.